¿Por qué no habremos de pisar nosotros lo que jamás pisamos? Por ejemplo, un sendero con olorosos racimos Con una hoguera que allí se encienda con grandes lluvias que nunca vimos ¿Por qué no habremos de sonar nosotros lo que suene? Por ejemplo, un murmullo que tiemble en el sonido El que responda a las preguntas que junto al fuego recomiendo ¡Suscríbete al canal!